Yo sé que tu concentración está en esta pelea, pero como quiera te tengo que preguntar, yo sé que una de las metas tuyas ha sido unificación. En los 105 entendía que tenías el problema porque los campeones eran japoneses. Subiste a los 108 y además mexicanos. ¿Por qué has tenido problemas en encontrar la unificación en los 108? Yo creo que hay algo que hay que entender, lo que la gente entiende del público. Digo, cuando estamos hablando de unificación no significa que otro campeón tiene que ser obligado a pelear con otro campeón. Cuando ustedes ven unificación es porque hay un buen negocio, un buen dinero y por eso es que se da esas peleas. Pero no es obligado a un campeón pelear con otro campeón. Ya ellos tienen debajo de ellos 10 rankings, 10 oponentes. Y cuando se dan esas peleas de unificación es porque es más llamativa, más dinero envuelto y es el mejor pago que ellos van a recibir si se ponen a pelear con un número uno, número dos. Y por eso es que se acercan esas unificaciones. Y a veces si el organismo te da el permiso, porque tampoco es... Mucha gente se cree que por qué el promotor no está, no es eso. Hay que pedir permiso a la organización, que te dé el permiso de hacer ese salto. Hay que ver si es un buen negocio para ambos, de que vamos a beneficiarnos bien. Si yo pierdo, pues que dé bien en ese fallo que hice. Y eso es lo que está pasando. Y otra es que yo no tengo problemas de unificar. Los problemas los tienen los mexicanos. El miedo de que ellos tengan, decir, poderle ganarle al número uno, número dos, número tres, cómodamente, porque me voy a arriesgar con Iván Calderón. Yo creo que en ese factor, y ellos lo están viendo como negocio, me buscaré a lo mejor 40 mil pesos aquí, cómodo, y no me voy a buscar 100 mil pesos con Iván y arriesgando mi título. Y a lo mejor en un futuro hago cinco peleas de mi peso por 40, y con Iván por irme por 100 mil pesos voy a perder mi título y mis vistos. Y esa es la manera que yo lo veo. Pero en un momento dado, ellos van a tener que parar de oír, porque la gente se lo va a pedir. Y ahí es que yo los voy a pillar a ellos. Dos preguntas. ¿Tú crees que se va a dar entonces, basado en las negociaciones que has tenido en el pasado, pues una posibilidad de que en el futuro haya una pelea de unificación? Y dos, ¿estarias dispuesto tú a salir de Puerto Rico a pelear esa pelea? Oye, yo siempre he sido, he estado dispuesto a pelear donde sea, pero como pasó contra Hugo, él era el campeón, él vino a pelear, nadie se lo pidió que viniera aquí la vez. Pero él sabe que en Puerto Rico es donde la gente iba a pagar por esa pelea. En los Estados Unidos nadie le interesaba esta pelea, en México menos. O sea, donde hay un buen negocio, pues donde vamos a pelear. Y él sabe que la revancha es lo mismo, donde mejor se le va a pagar es aquí. En México tú le preguntas cuánto iba a coger, te puede decir un más o menos 30 o 40 mil, y le dicen aquí 80, o él va a aceptar aquí, él va a aceptar el riesgo que haya por 40 mil pesos más. Hasta yo lo haría. Yo sé que ya hemos comentado que tú en realidad podrías hacer hasta el 105 cómodo. ¿Tú crees que antes de terminar tu carrera tendrás que hacer un salto, otro peso más a buscar una pelea grande? Bueno, oye, me he sentado a hablar, a analizar. Yo sí, el día que yo decida brincar a las 12, no va a ser porque necesito buscar más dinero. Porque va a pagar, lo mismo que me están pagando en 108, me lo pagan en 12. Porque vuelvo y te digo, el payment lo hace el oponente. Y en 112 no hay un rival de un nombre, Narváez. Pero Narváez lo reconoce en Argentina. En Puerto Rico nadie sabe quién es Narváez. Y eso lo que vale aquí es el oponente, el nombre que tiene. Porque hoy en día la gente pelea hasta sin título, simplemente porque son dos rivales que dan un buen espectáculo y la gente paga para que ellos peleen lo que sea, no importa que tengan título. Y yo creo que hoy en día yo sí subo a las 12 por hacerme un sueño mío. No significa que voy porque voy a buscar más dinero. Simplemente quiero lograr algo que en Puerto Rico, o creo yo, si no me equivoco, que el mandado va a ser una asignación, de que todavía no ha habido un campeón pequeño, 105, 108 y 112, con los tres títulos, porque en el tiempo que empezó 105, ya no había mucho 105. Y Espíritu López llegó hasta la 108, Nélez Sánchez hasta la 105. Y en ese tiempo lo que empezaba era de 112 para arriba, no existía 105. Por eso no puedo decir que en esos tiempos atrás hubieron tres divisiones corridas. Empieza de que si lo hago, seré yo creo que el primero que lo hago. Y ese es mi sueño, lograr esa meta para que venga subiendo, tenga una meta de que romper, porque hoy en día, una meta lo que uno hace es lograr muchas cosas. Mario, comentanos un poco sobre eso, de él hacer eso, ganar un título en tres pesos, ¿qué significaría eso en la historia del boxeo? Unificar, tú dices. Subir a un tercer peso antes que se retire y ganar el título en 105, 108, 112. Yo honestamente creo que esto tiene buena posibilidad de subir de peso, porque honestamente, y tenemos que admitirlo, ¿verdad? En los pesos bajos, si tú miras esto, el índice de boxeadores, tú vas a encontrar que cuando tú subes de peso ligero para arriba, hay un índice de 800, 700 boxeadores por división. Y en esos pesos bajos, por ejemplo, en 105 libras, el último índice era en esto, como 90, en 105 registrado, y en 108 eran un poco más de 100 y pico, y en 112 un poquito más de eso. Y la competencia es más limitada que en los pesos grandes. Además de eso, tenemos el caso, en particular, en particular del peso de Omar Narváez, que esto, Omar es un boxeador que siempre ha peleado acomodado. ¿No me entiendes? No ha tenido, yo creo, honestamente, que a pesar del peso y de Iván, Omar no ha peleado con un boxeador tan talentoso como Iván, y que las posibilidades de Iván en 112 como Omar Narváez son excelentes. Iván, ¿cuánto tiempo te queda en el boxeo? Estamos hablando ahora de quizás un futuro subir. Vamos a decir, todo sale bien. ¿Qué tú estarías buscando en las próximas peleas? ¿Cuánto boxeo te queda a ti? Bueno, yo siempre pensé al principio por la edad. Hoy en día me fijé de que la edad no me impide. Yo creo que cuando el día que yo pida, el cuerpo me lo pida, ahí es que va a venir el retiro mío. Yo creo que si uno se deja llevar por el edad, estuviera ya Martino retirado, ya no quisiera, pero todavía le gusta, se siente bien, él se siente bien, todavía está en el interés. Y yo igual me sentiría, yo veo George Foreman, macho camacho, gente que se da mala vida en el sitio de calle, baila usted y eso, y todavía están peleando. Yo que soy un hombre limpio, sencillo, y me gusta este deporte, puedo lograr hacer muchas cosas. Y el día que yo diga no voy más, no voy más, porque esto es un deporte, no hay que canse el deporte, que canse el sacrificio que hay que hacer todos los días por la mañana. Y el abandono de la familia que uno tiene que hacer, pues uno llega un momento que si se retira es por la familia, no es porque uno quiera retirarse, ni porque el público quiera que uno se retire. José, usted ha estado con él desde el principio, él es entrenador, usted ve la condición de él, y puede comparar cuánto tiempo usted le piensa que puede estar Iván en el boxeo, como usted lo ve. Fíjate, yo estoy de acuerdo con lo que Iván ha dicho anteriormente, todo esto es el cuido que uno tenga. Si uno se cuida y uno hace las cosas al pie de la letra, puede durar un poco más, porque como él te dijo, Forman lo hizo, Durán lo hizo, Hopkins también, así que yo creo que la edad no impide para un atleta, si se cuida bien, que pueda hasta los 40 años o 42 años estar todavía en el boxeo. Claro, comentame un poco sobre eso. Un punto que no tocamos y que es muy importante, es que si tú chequeas el historial de las 105, 108 libras y hasta del peso mosca, tú vas a encontrar que muchos de esos grandes boxeadores están peleando después de los 35, de los 38 años con éxito, ¿me entiendes? Más que en las otras divisiones. En las otras divisiones, aparte de los casos que ellos mencionaron, donde Forman, Hopkins, ¿entiendes? Y hasta del mismo Calzaghi, ¿verdad? Que ya tiene 36 años. Y ahora que está llegando a su peak, según dicen los expertos, ¿verdad? Pero en los pesos pequeños, quizás por la cantidad limitada de prospectos que hay, o quizás por el hecho de que el hombre pequeño mantiene más la fortaleza y la fuerza en el cuerpo pequeño que el hombre grande, y tiene más tendencia a cuidarse, históricamente boxeadores en esos pesos han llegado hasta los 40 años, 40 años y pico, como Al Brown, por ejemplo, como Ricardo López, que también, que estuvo peleando hasta los 35 largos, ¿entiendes? Y todos los boxeadores latinoamericanos de esos pesos y brasileños, chofre, los demás, también están peleando muy activamente tarde en los 30 años, después de los 30 años. Ok, le quiero dar las gracias a todos y por último, Iván, me gustaría darte la oportunidad para que le mandara un mensaje a todas las fanaticadas. Bueno, no, a todos esos fanaticados que siempre están a través de boxeo mundial, que siempre están ahí pendientes, que no los voy a fallar, va a ser una pelea bien excelente, no se lo pierda, esta vez se va a ver alrededor del mundo y le voy a demostrar que no importa el tamaño, después que tenga ese corazón y esos deseos de ganar, uno puede lograr un sueño. Gracias.